Bienvenidos todos a un nuevo episodio de la serie del reto extremo empezando en paro y ahora en la selección de Irlanda Sub-21 Ha habido gente que me ha dicho, Caps, podrías intentar irte también a un equipo al mismo tiempo que estás con la selección No lo voy a hacer, no me gusta mucho el mezclar selección con equipo, sé que se puede llevar a hacer, pero no lo voy a hacer, ¿de acuerdo? A mí no me gusta a lo personal, así que de momento estamos fieles únicamente a Irlanda Sub-21, que nos muevo de pavo Y os voy a enseñar un poquito la plantilla, ¿de acuerdo? He estado viendo un poquito fuera de cámaras cómo está el equipo y demás en cuanto a la disponibilidad por posición, ¿de acuerdo? Y ya de entrada he visto que carecemos de buenos extremos, de hecho solo tenemos una opción realmente y se va a ir fuera, ya te lo digo Armstrong, Oko, pues no, no le veo, ya veis un poco los datos y tal y no le veo, no le veo Es un tío Juan Toslaos y a lo mejor por eso acaba quedándose en el equipo, pero no le veo Entonces, al final he optado por una plantilla de ataque por centro, he empezado básicamente pues en nueva gestión Bueno, es de contrapresión a medida, ¿vale? Es diamante estrecho, la podéis encontrar dándole a copiar, ¿no? Esto no es crear nueva táctica, aquí iríamos a contrapresión y por aquí elegiríamos la opción de diamante estrecho, ¿vale? Es esta, luego lo que he hecho ha sido reformularla un poquito, ¿de acuerdo? He cambiado algunas cosas mínimas, pero básicamente venía con el ritmo al completo, lo he bajado un poquito Venía con pases más medios y lo he puesto un poquito más bajito He centrado también en doblar, ya que son carreleos de ataque, pues he pedido el que doblen por las bandas Tratando de jugar sobre todo por el centro, donde pues tendremos más fuerza yo creo Intentaremos llegar hasta el fondo, centros colgados, ya que tenemos gente que viene bien por arriba Y en principio poco más, el resto creo que venía tal cual La táctica, la presión le metí un poquito más alta y un poquito de menos presión por este lado ¿Vale? Solo que la línea pues de por sí está un poquito más arriba Pero poco más, ¿de acuerdo? Lo que sí, deciros, vamos a tener que mirar en el mercado En el mercado, bueno, en lo que viene siendo el ojeo El ojeo, el cual es un poco extraño Me han dicho por ahí que lo ideal en selecciones es contratar ojeadores Pero nosotros no podemos contratar a nadie en el sub-21, ¿de acuerdo? Además, ya sabéis que en esta serie no contratamos empleados que no sean del cuerpo técnico ¿Vale? El cuerpo de ojeos no corresponde al entrenador Por tanto, es un truco, digamos, ¿no? Una recomendación en selecciones, contratar a buenos ojeadores para obtener mejores informes Pero aquí, pues tenemos lo que tenemos, ¿de acuerdo? Por tanto, en ojeo, ya he estado, por así decirlo, pues echando un poco el ojo Y me interesa un media punta ofensivo Ya que realmente el jugador que tenemos en la zona de la media punta es el Kilkenny este Que es, por así decirlo, el peor jugador en cuanto a características En comparación con el resto de la plantilla Tenemos una media, dos estrellas y media, tres estrellas Y la verdad que Kilkenny, pues la verdad que no termina de convencer demasiado Entonces la idea es, pues seguramente Kilkenny dejarle de suplente Intentar buscar a alguien que sea mejor Y si no, pues dejarle a él y ya está Que si está aquí será por algo, ¿vale? Y buscar también la opción de quitarnos a Ferrucchia Este, ¿cómo se llame? Este que solo juega por banda y no me convence Este tío sacarle del equipo Y posiblemente traer otro delantero Otro delantero Y ese organizador, ¿vale? Será un poco la movida Ya que de delantero suplente tenemos a Scully Que en realidad tenemos más opciones Scully y Okoto Igual no hace falta traer ese otro delantero Pero yo creo que el media punta sí que hace falta Así que seguramente quitemos a Neil Y busquemos ese media punta En realidad yo creo que aquí habría incluso hasta overbooking de delanteros ¿No? Aún teniendo dos delanteros en el plantel titular, ¿no? Así que a ver cómo lo gestionamos, ¿no? El tema de ojeo es un poquito de aquella manera Mira por ahí fuera de cámaras Y como veis, si le doy aquí informe A mí no me da la opción de pedirle, por así decirle, un ojeo O sea, es como que Informe nacional No sé muy bien esta mierda cómo va Añadir a Descartes Informe nacional No sé No sé esto cómo va Asignar a Reserva Pero no sé muy bien cómo va lo del tema de sacar información, ¿no? Pero si no, una mala, ya sabéis Método Woodward Y atraeros un organizador que pueda ser Que pueda ser interesante, ¿no? Lo tengo marcado para sub-21 ¿De acuerdo? Para que como máximo tengan los 21 años Que creo que entraría dentro de la plantilla, ¿no? Máximo 23 jugadores Máximo 0 jugadores de más de 21 años En fin, pues eso Que no pueden tener más de 21 Nacidos antes del 31 del 12 de 1997 Al loro con eso, ¿vale? Así que a ver si nos ponemos a buscar ya Como digo, su organizador Y si traemos algo en condiciones, ¿no? Por aquí tenemos a este de 20 años Que está valorado en 38.000 Así que a ver si, como te digo Esa opción de Mandriu Puede estar interesante Por valor es el más interesante La cosa sería traerle y probarle, ¿no? Yo puedo directamente venirme por aquí Fichaje Pedir Añadir a preselección nacional ¿Cómo le traigo yo por aquí A lo que es la preselección? Aquí, dándole a añadir a preselección nacional Supongo o no Es que estoy muy perdido, ¿eh? Es información nacional ¿Cómo se consiguen jóvenes en selecciones? Pues buscando el elujeo Como estamos haciendo nosotros ahora Puede buscar un jugador de otra posición Para el tercer portero Hice por ahí Richard Yo me quiero llevar tres porteros, Richard Aquí, ¿no? Añadir a preselección nacional, ¿no? A ver, le voy a dar clic Y en principio Lo tendría ya por aquí, ¿o qué? ¿Cómo se llamaba este tío? No, no le tengo, ¿eh? No le tengo No es así, ¿eh? Este es Dani Mandruid Dani Mandruid No está Voy a continuar igualmente Para ver si aparece Pero no lo tenemos, ¿eh? Vamos a ver a dónde avanza esto ¿Quiénes ya lo pedieres jugar? No te va a dejar llamarle para la selección Me imagino que tendrás que echar Al que quieras llevar Yo creo que puede llevar a más gente, ¿no? Me parece Es solo cuando tenga que mandar Por así decirle Una inscripción para una competición oficial Pero creo que puedes llevar a más gente Me parece, ¿no? Bueno, aquí está la plantilla Por decidirse todavía Y en lo dicho En la plantilla Me sale el Dani este No, no me sale O sea, que así no es la gestión, ¿eh? De todos modos Yo me quitaría a este hombre A este tío Selección Quitar de la plantilla Ah, vale, vale Es directamente Selección para nacional Vale, vale O sea, me tiene que dejar Meterle en la plantilla, ¿no? Bueno, este se va a ir ¿Vale? Este directamente Pues no me interesa Ahí está Y ahora me vengo yo Ojeo Jugadores Busco aquí a Dani Selección nacional Pedir representar a país Ah, tengo que preguntarle A ver si quiere, ¿no? Acepta la convocatoria de Irlanda Magnífico Entonces yo me vengo aquí a la táctica Y ahora debería tenerle, ¿no? O igual tengo que esperar, ¿no? Lo que pasa es que tengo que responder Para el tema este, ¿no? A confirmar plantilla He confirmado lo que hay Pero bueno, tengo que avanzar A ver si se me llega Ahora la vuelvo a confirmar de nuevo, ¿no? En la preselección nacional Tienes a los que quieras Para que añadirle a la plantilla Tienes que quitar a uno Dice por ahí Pablo Vale, vale Pues entonces sí Es así, ¿no? Bienvenidos todos, señores Vas a tu selección nacional Y lo convocas desde ahí Vale, voy a regresar ya A ver si ya ha subido Anunciada la lista Muy bien Táctica No me viene, tío No me viene, loco Aquí este hombre Preselección Sub-19 Sub-21 Aquí están todos los seleccionados, ¿no? Preselección nacional Ciltro Elegibilidad sub-21 Vale Exacto, Jupalo Lo dicho No sé muy bien cómo va la movida No sé muy bien cómo va la movida, tío Tenemos la Irlanda sub-21 No Este caza aquí Este caza aquí No No te creo No te creo ¿Qué hace aquí este, tío? ¿Qué dices? ¿Qué es irlandés de chiquitito? Venga ya, Daniel No engañas a nadie ¿Cómo que irlandés? ¿Cómo que irlandés, Daniel? ¿Qué dices? Joven cancerbero dice Me cago en la leche Daniel Ginado Loco Había gente comentario diciendo Me haber cogido a Nigeria Para llevarte a Ginado Y lo tenemos en Irlanda, chaval De loco ¿Cómo me llevo a estar el primer equipo? ¿Cómo me llevo a estar el... Si no sé convocar jugadores, joder Si estoy rayadísimo con eso, tío A ver, quitaría a Rose Que es el peor ¿Vale? Ginado se hace de la selección Que escojas desde chiquitito El tema está en que ¿Cómo cojones me lo llevo para arriba, tío? Convocar Convocar para ir a la sub-21 Ya se ha elegido la convocatoria Ya se ha elegido la convocatoria No se puede añadir al jugador de la planta Joder, pues ya tenemos la convocatoria Bueno, pues para un futuro Para un futuro, chavales Bueno, pues tenemos la convocatoria ya Y me he quitado hasta un jugador y todo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Tenemos ya la convocatoria Bueno, pues lo subiremos Lo subiremos de tercer portero, chaval Madre mía, Ginado irlandés, ¿eh? Te cagas Qué grande, joder Comienza la misión de Irlanda sub-21 Y por aquí totalización de lesiones Muy bien, tenemos el partido en breve ya, ¿eh? Grupo 4, diversificación para no sé qué historias Ahora miraremos, a ver Elegir capitán de Irlanda Es Masterson el titular O el primer capitán Que creo que este hombre no está convocado, ¿no? ¿O sí? No, no está ni siquiera convocado O sea, que ni de coña, ¿eh? Liderazgo Voy a llevarme creo que a Nathan Collins Que este sí va ahí convocado, ¿eh? SMT está troleando por ser 28 de diciembre Increíble, ¿eh? Y por aquí está Danny McNamara Que este creo que también va, ¿no? McNamara Sí, pues ya está Confirmamos la capitanía Cambiamos un poquito a los que estaban antes Para quedarme con los titulares Y mandamos, por así decirlo La capitanía Señores, nos vamos con el primer partido, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Kilkenny pide machacar al rival Kilkenny Cuidado, ¿eh? Cuidado Kilkenny, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale, me falta alguien más por llevarme Así que me voy a llevar Pues otro delantero, tío Que yo qué sé O este defensa Y va a llevar al delantero este Y ya está, ¿sabes? Que en realidad no va a jugar Pero bueno, ahí estaría Señores, tenemos el equipo, ¿eh? Se viene, se viene, se viene No mientas, Caps Rechazaste las otras ofertas Para reencontrar Estaba claro Yo lo sabía Estaba todo preparado, chavales Estaba todo preparadísimo Estaba todo preparadísimo Lee Steinsneyn Sub-21 Frente a Irlanda Sub-21 Parezco el El africano este Que le ponen los partidos Y tiene que decir Los nombres de los equipos Y no pronuncia bien Los de su país, ¿sabes? Por aquí Deemos la oficina La actuación que se espera de nosotros Ahí está Venga, va, chavales Que se viene Venga, va, chavales Que se viene Ahí está Venga, se agrada animando Los españoles Forofos de chiquitito De Irlanda Sub-21 Ahí está A tope Joder, a tope Que se viene He puesto los cánticos, ¿no? Sí, sí, sí Están activados Ahí está Dolón arriba Que maneja La selección ¿De dónde es la selección esta? Por favor ¿Alguien me lo comenta? Mira, tenemos aquí Lo del G y esto, ¿no? Cuidado, balón largo A ver, a ver Espérate Táctica ¿Esta gente dónde es, tío? Calendario Lee Steins Lee Steins Idioma alemán ¿Por qué juega contra esta gente, tío? Esto es un partidazo Junto al Nigeria Sub-21 ¡Es una maravilla! Seguro que está por ahí Maldini En la grada Viendo el partido Y siguiendo ya A las jóvenes promesas Y dirá Es que el parro de este Le vi jugando ahí Con el Capcom Player Y no veas tú Estuvo unos balones ahí Increíbles De aquel partido Demorable Vamos ahí Ahí está Aida Caída a la izquierda Sigue el partido para Irlanda Sub-21 Con este nuevo enfoque táctico Primer partido Juega los chavales Con este nuevo estilo Veremos a ver Cómo lo van sobrellevando Con un balón Buscando a Aida Que la consigue orientar Con el pechito La bloquea el portero rival Me he mirado, por cierto Si tenemos entrenos planificados Para la selección Ni nada, eh La verdad que Hemos ido avanzando ahí Del tirón Y a jugar, eh Coventry con ella Ahí la pone a la izquierda Para la derecha Perdón, para McNamara Estoy un poco Un poco atontadillo El 2 por dentro Para Kilkenny Kilkenny que Pisaría al rival A punto Lo hacen el penalti Sigue el organizador El 6 que la pone en corto Para Aida Corner Vamos chicos Vamos Un paraíso fiscal Dicen por ahí Hostia que he perdido Ando Está la partida de Mike Dichburn Esta no es Torwart Tenemos dos partidas activas ahora O'Connor Que la cuelga la olla La rechaza la defensa Y es cuero Que va para Molumbi Ahí está el 7 De la Irlanda Sub-21 No tenemos falta Parece que indirecta Conor que la meta la olla Al salto La saca Este equipo Extraño Ahí está McNamara Para Oshí Este hacia Doyle Va jugando a la Irlanda Sub-21 En el debut de Caps Game Player Como entrenador De esta joven Selección Sub-21 Como decíamos Ahí va el segundo capitán Del equipo El 2 McNamara Que la cuelga Que la cuelga A Perrot A Perrot Y el gol 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 Dale Troy Dale Ahí está La joyita del equipo Troy Parrot Que posiblemente nos dure poquito Aquí en la selección El 10 de Irlanda Sub-21 Que anota el primero en el 13 Vamos que este equipo Va a ganar el Mundial O'Connor Que la cuelga La saca la defensa Rival Balón que va para Doyle Estamos dominando Que flipas Es que Irlanda Menudo equipazo Increíble Doyle para Kilkenny Ahí está caída a la derecha El 6 Se va metiendo Poco a poco En el terreno De esta selección Rival Que no voy a pronunciar El nombre Penalti Arbitro Arbitro Mentiroso Arbitro Por favor Estafador Vaya tela Tío Vaya tela Tío McNamara Buscando a Parrot Ahí está Doyle Para Kilkenny Tengo que hablar yo Con el seleccionador Absoluta De Irlanda Y decirle Oye al Parrot este Me lo dejas aquí Un par de añitos Lo gustito yo Para irme Y tú ya te lo llevas para arriba Y tranquilidad Y diversión Y ya estaría Pero déjamelo Que me hacen falta Unos golillos del chaval Doyle para Troy Parrot Ahí está el de los Spurs Jugando para McNamara Uy Lo voy adentro Londres Si te viene un equipo De tercera Te dirías de Irlanda Ya iremos viendo Ya iremos viendo Chavales Esto es clasificatorio Para la Europa Sub-21 Exacto Alex Ahí está Ida La pincha La baja La controla La medular Y la mueve Estamos en el minuto 19 Y no sé Esto si está en En jugadas extendidas Vamos a poner clave Porque me están metiendo aquí Mucho humo Creo Están metiéndome mucho humo Por aquí Venga voy a elogiarles Que están jugando increíble Que se motiven los chavales Y de momento Y de momento Pues explicándoselo Aquí a la selección Aquí colega Muy bien Muy bien Así me gusta Se pronuncia algo así como Lichstein Lichstein ¿No? Magnífico Ahí está Magnamara Por dentro Para Kilkenny El 6 Pelotazo largo Buscando a Ida Recibe Remata Arriba Vamos Ida Vamos Ida es el tapado Pero Ida es muy bueno también Ida es francamente bueno también Estamos dominando Pero de loco O sea Primer partido Y parece esto La Irlanda Sub-21 Uno de Pep Guardiola ¿Sabes? Espectacular Wanger con ella Ahí está Eberle De nuevo otra vez con Wanger Va tocando Era Lichstein O algo así ¿No? Troy Parrott Recibe el 10 Filtrando por dentro Hacia Ida Ahí va con todo Puede armar el disparo Se mete La busca Pero directamente La mandó Al portero rival ¿Sabes si está el parche De la división? Ni idea Gonzalo La verdad No suelo descargarmelo nunca Así que ni idea Tío Weirader Ahí la pone para Badlinder La va jugando Lichstein José Antonio Bienvenido Ahí está Strieker Balón atrás para Sprenger Va jugando la La selección Que de momento Pues tiene bastante Bastante Papeletas Para acabar perdiendo el partido Tal y como están jugando Parrott que la domina Ahí está Nuestro delantero completo La filtra por dentro Para Ida Que recibe Dispara Y el gol Pongo se habla Que tenemos un delantero completo 18 años Tío O sea Es que tiene tela eso O sea Cuando te encuentras Estoy un delantero completo Con el potencial Que tiene Troy Parrott Con 18 años Es que es una locura O sea Por favor Que me lo dejen Para jugar la Eurocopa Por favor Por favor Luego ya que se lo lleven Pero es que lo de Troy Parrott Da Da hasta mal rollito De verlos En plan Tío Menudo Menudo héroe Hoy me compré el FM Y ya lo empecé Con mi depor de Jesús Dale Me alegra leer eso Tío Ida te lo explica En el partido de Ida Espectacular Vamos ahí Ahí está Ida Volviendo a controlarla Atrás con O'Connor Balón a la derecha Va a llegar Magnamí El 2 Ya sabéis Nuestro segundo capitán Se mete hasta el fondo Magnamar A la pega Y ya está Le dejan todo el carril Y Dani pues dice Hombre Si me dejan el hueco Está feo Está feo Pues le metemos un 3-0 Así rápido Pimpán Y toma la gasitos Ahí está Ya estaría Se acabó Pues ahí estaría Señores El tercero que suba al marcador Me parece a mí Que hemos dado con la tecla Hemos dado con la tecla Trece tiros Y ellos ni siquiera Han disparado todavía Estoy muy contento Seguida así Mi chavale Porque me cago en la leche Cómo estamos jugando ¿Cuántos cambios hay aquí Programables tío? ¿Solo tres? ¿O cuántos cambios Tenemos disponibles? Penalti Lo que me faltaba ya Lo que me faltaba ya Parades es un traidor completo Que se fue A un cuadruplete Del Tottenham A un City Que terminó octavo Pero a mí me da igual Que oyo A mí me importa Es que meta goles O sea que tampoco Si es traidor de chiquitito Me parece perfecto Pero que se quede con nosotros Si luego la liga En los equipos Me da igual Yo aunque meta goles Junto con Ida Que mete el cuarto Joder Ahí está Hay que decir Que este equipo Gana hasta su Absoluta Dice por ahí Angelito La verdad es que La verdad es que sí No han llegado todavía No han llegado No saben lo que es subir Bueno pues Ahí vamos chavales Ahí vamos Dominando Partido cómodo Caps está ahí Tranquilo Relajado Ahí con calma Lo va viendo Voy a hacer aquí algún cambio Para que parezca que estamos jugando O algo No sé tío Voy a quitar a Ida Que está reventadísimo Voy a meter por ahí a Creo que era Skulli La mejor opción La verdad que me tengo que aprender Los nombres todavía Y cuántos cambios Tengo disponibles Como digo Lo puedo ver por algún lado Creo que no Y metería a Hinadu Pero no puedo Aún no es posible Así que Yo que sé tío No sé tío Voy a quitar a O'Connor Que le veo un poquito cansado Está el tío ahí Que no le entra nunca Y se ha cansado Está ya aburrido de jugar ahí Voy a meter a O'Connor Ahí está Damos charla Confío Confirmo Supongo serán tres cambios ¿No? ¿O qué? ¿No? Te puede ascender a la absoluta de Irlanda Es poco probable Pero como poder Podría No es imposible del todo ¿No? Pero es poco probable Somos irlandeses desde chiquitito Y espérate que empezamos Con el debut de Caps Game Player Con Irlanda Sub-21 Metiéndole la manita ¿Eh? Al rival ¿Eh? Al Ixteiner O como mierda se llame El equipo este Creo que cinco cambios Ok Pues ahora probaremos a meter a más gente ¿No? Ya que estamos Doyle con ella Ahí está el once La mueve Dispara ¡Fuera! Ahora a ver si puedo quitar al Doyle este Puedo meter por ahí a Kilkenny Pero claro Por Kilkenny No puedo meter ni a mi prima ¿Sabes? Por Kilkenny Kilkenny el post está ahí Más solo que la una ¿Sabes? Pero bueno Dado las circunstancias de este partido Kilkenny por Armstrong Y a tomar por culo ¿Sabes? Y en verdad Kilkenny Que siga jugando ¿Vale? Atrás ahí Que haga lo que pueda El chaval se le quiere ¿No? Y a Troy tampoco quiero que le maten ahora Troy tranquilo Que eres un grande Pero un descansito ¿No? Cinco cambios Y ya no me dejará hacer más cambios Supongo ¿No? Por ejemplo He cambiado aquí algo creo Por ejemplo Cojo a Shee Y me lo cambio por este Ya no puedo ¿No? Ya está He cambiado gente Por cambiar ¿Sabes? Por cambiar un poquito ¿Sabes? Yo que sé tío Ya que no vemos jugadores de ellos Por lo menos Cambiamos nosotros jugadores Y eso ¿No? 22 tiros ¿Eh? Vale 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 Está bien está bien Está bien está bien Vamos a elogiar un poquito ¿No? A los chavales ¿No? Madre de Dios No tienen ni XG cargados Los de Listein Este es normal Normal Si es que no conocíamos ni el país Joder ¿Qué tal Caps? Dice por ahí Misael Tenía mucho Sin verte en directo Siempre en Youtube Misael Bienvenido Y pues ahí estamos tío Dándole caña Con la nueva serie Disfrutando de una Irlanda Sub-21 Que parece que lo va a ganar todo ¿Eh? La Irlanda de Yo que sé Generación de oro Kaseidi Ahí la pierde O'Connor Que la recupera Venga va Queremos la manita ¿Eh? Venga va Queremos la manita McNamara que ya ha hecho uno Dispara ¡Mole! Se venía El portero puede irse De pinta sin problemas ¿Eh? Decirte es una buena comparación Tu rival y el Torrijas En la serie del Dubs Me imagino Me imagino también A ver las cosas como son ¿No? Con el que la filtra para Collins Ahí está El portero que hace ahí No sé tío En Milwaukee No sé qué es lo que ha hecho Pero le caen 5 ¡Chau! 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 Pues ya estaría ¿Eh? El pitito ya lo quitamos Porque se va a gastar De tanto gol En este partido Bueno pues muy bien Bien jugado chavales Estupendo Estupendo Buena victoria Buena victoria Me gusta Me gusta Ahí like it Ahí like it Eso es Eso es Bueno pues empezamos fácil ¿No? Bien Controlando Pim pam Toma la casita Vamos segundos ahí Estupendo Ahí like it Vale pues ganamos Y McNamara en buena forma La fácil victoria de Irlanda No puedo elogiarle ni nada Bueno pues seguimos Que se vendría luego El siguiente partido No sé cuándo Ahora ahí paró Ah no tenemos aquí el partido Contra Moldavia Bueno ya por lo menos sé pronunciar el nombre del equipo rival Joder Moldavia Que el otro ya cuidado ¿Sabes? El otro es que era tela Tela tío Tenemos entreno aquí o algo tío Empleados No hay ni entrenamientos ni nada ¿No? Que guay joder Fácil y Ya ves tú Tenemos que hacer pocas cosas Pues menos vamos a tener Irlanda Menos todavía En las selecciones Suele haber mucha goleada Dicen por ahí Irlanda sub-21 campeona del mundo Comentan eh ¿Son partidos legislatorios? Sí Por aquí a ver que nos llega Por ahí España por cierto Ahí la veis España gana 4-1 A... No sé A Ucrania Muy bien Y por aquí Informe meteorológico del partido Ida Pide machacar al rival Y reunión de ojeo Mira me están trayendo ya jugadores Tú Willis Smallbone Ojo este Organizador Vente ya para acá ¿No? Pues es el que me hace falta a mí Varios Pedir que represente al equipo Y lo puedo añadir a la preselección esta ¿No? Añadir a la preselección nacional Vale Y le acepto Porque no me hace falta ver nada más Tenemos un tío de dos estrellas Y este hombre se tiene que venir Este es bueno Es Malbone este ¿Sabes? Del tirón Vale Es que mira Que tenemos aquí a Gilkenny Que podría ser portero ¿Sabes? O sea, quiero decir Cuidado ¿Sabes? Vamos contra Moldavia ¡Oh! Como me gusta poder pronunciar El nombre del equipo rival Es magnífico Es magnífico Moldavia sub-21 Además tiene A ver Alguno que otro un poquito raro ¿No? De nombre Pero bueno Ahí está ¿No? Venga Somos favoritos Así que seguida ahí Dándole a la afición A la actuación Que se merecen Vamos al partido Le hemos metido 5 Ahí a Pues la anterior selección Contra la que hemos jugado Vamos a ver si Ahora Seguimos on fire Y ante Moldavia Se lo explicamos Demostramos como Se la gasta Irlanda sub-21 Venga Sagrada Que anime Que nos vamos Con el siguiente partido Conor Para ida Y había gente Que decía No vas a jugar En 6 meses Joder Pues pam Dos partidos Nada más empezar Como quien dice ¿No? Ojito No te emociones Que ha rechazado A Irlanda Se viene Se viene Ha rechazado Pero luego acepta Parros para Kilkenny ¡Muera! Si quieres motivarlos Usa la de jugar Como la otra vez Nunca falla Dice por ahí Me la apunto Me la apunto A veces suelo ponerla también Rechazó jugar con Irlanda Ya vendrá Ya vendrá No os preocupéis Que va a acabar Cuando vea que le metemos Una soba aquí a Moldavia Va a venir de una No me preocupa Magnamara Para Parros Ahí está el delantero Nuevo con Magnamara La bola para Kilkenny ¡El gol! Y si no tenemos a Kilkenny Joder Grande Kilkenny Que como digo Podría ser portero Pero le hemos puesto ahí Y el tío mete goles Máquina Joder Una bestia Es increíblemente bueno Ahí está Kilkenny Balón de oro Joder Estamos de momento en terceros Suiza se pone en segunda De grupo Ahí está con ella Nueva otra vez Irlanda Magnamara para Parros Troy Parrot con Magnamara Va lo de verde Ahí está Kilkenny Aquí en el hat-trick Doyle para Magnamara Va el dos que la cuelga Magnamara es una bestia Están todas El subcapitán Vianuta O Blanuta Madre mía German Ahí está jugando para Fantasiu No sé Aquí vamos a tener nombres divertidos Desde luego Ahí está Dinis La va jugando Moldavia Pero bien o sí Que la recupera Por lo menos hemos visto ya Actuaciones por parte de la defensa Cosa que no hemos visto en el anterior partido Vida El disparo Ida por Dios Ida Dios mío Pardo en el FIFA Llega a más de 84 Pardo es una auténtica bestia Es de estos wonder kids Que si le das esa progresión Que se merecen Puede ser el delantero ¿No? Vaya falta ¿No? La tiene O'Connor La tiene el 3 La muerte con Rosca Y el gol Que jugar Joder Que jugar Fácil y bonito Joder Ya estaría Que sigan pasando Que sigan pasando Joder Tenemos otra Voy a elogiar ya Preparo el elogio Porque sé que va a salir bien Estamos segundos La verdad que Portugal va sobrada 7-0 La han metido Fabio Silva también va volando La han metido 7 Al Lidstein ese Lo de Portugal Cuidado Vale Vamos para allá Estoy muy contento Seguida así mis chavales Que estamos jugando del carágen Estupendo 6-3 Ahí el rival Bueno No me importa No me importa mucho Han tirado una vez esta gente Bueno Han llegado un poquito más Voy a Voy a seguir elogiando ahí Y tenemos jugada Es Corner O'Connor Que la mete con pierna izquierda Ahí Da El tercero Joder Fácil 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 Vale 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 Venga Troya Descansar un poquito Tampoco te lo creas Goventry Por Con él también por aquí Muy bien No sé Habrá que hacer algún cambio De vez en cuando Para que parezca que estamos Haciendo algo en la banda Joder Que si no Es que esto está tirado Está tirado Voldavia a la cueva 3-0 sencillito Y a por otra cosa Kalinkov Que la mete larga Directamente para Basunu Basunu Se va a hinchar A ver No penséis que Ginado aquí Sabes Basunu es muy bueno Pero bueno Ginado también También tendrá algún minutito ¿No? El entrenamiento El calentamiento Quién sabe ¿No? Al final no está Smallbone Parece que no Hemos querido que venga Pero parece que no quiere venir No No le interesa Parece ¿No? Venga Elogiamos ahí Señores Y me quedan más cambios Pero es que No me apetece tampoco hacerlos Es que lo veo un poco Un poco panada ¿No? Quiero decir O sea Veo que es un poco absurdo ¿No? O sea Ha todo pescado vendido ya ¿No? Pero bueno Cambiamos ahí los chavales Joder Ya que han venido y tal Pues oye Muy bonito el estadio ¿Eh? Por cierto La va a tener ahí Moldavia Nada Balón que se va a tomar por saco Esto parece que de nuevo es victoria Para Irlanda Que ha tirado esta vez más a portería ¿Eh? Me gusta Voy a elogiarles ahí un poquito más Irlanda Ahí está Joder Muy contento chavales Bien trabajado Así está el equipo ya ¿Eh? Preparado Con ganas Con energía Segundos A 3 de Portugal Bueno pues ahí estamos ¿Eh? Portugal que va un pelín mejor ¿No? O'Connor en buena forma Más fácil victoria a Irlanda Moyes visto en Zimbru Ahí está Moyes ¿Y a quién está siguiendo tío? Está siguiendo A A Conor ¿Eh? Grande Conor ¿Eh? No tenemos unos chavales ahí Que Que uno Alguno que otro Da bastante miedo ¿Eh? Da bastante miedo Siguiente partido será contra Portugal ¿Eh? En 29 días supongo ¿No? En 29 días ¿Eh? Dentro de un mesecito Jugamos contra Portugal ¿Eh? El partido Aquí nos pueden meter Vamos Nos pueden explicar todo aquí ahora ¿Eh? Cuidado ¿Eh? Mira a ver cuánto le metió Portugal Pues le iban metiendo 7 Júpalo A el plato fuerte decían por ahí 20 diferencia Portugal Sí, sí Lo de Portugal es de loco ¿Eh? Sobre todo lo bajó en el Wigan sin éxito Ahora le llega Ahora le llega lo del Wigan ¿Eh? Nada nosotros estamos muy contentos aquí en Irlanda ¿Eh? No queremos No queremos cambios ¿Eh? No queremos cambio ninguno ¿Eh? Lo único que me gustaría es poder cambiar un poco lo de la plantilla Creo que ya puedo cambiarla en principio ¿No? A ver Yo me vengo por aquí Y el Smallbone este pues me dijo que no ¿No? Eh Selección Pedir Vamos a pedirlo otra vez No se plantea representar a Irlanda ahora mismo Después de hace poco contactaran con él Para representarlo ¿Y con quién está este hombre tío? Igual quiere irse con Inglaterra o algo así ¿No? A ver Información Claro Otra nacionalidad inglés Se quiere ir con Inglaterra El chaquetero de mierda ¿Eh? Menudo rata Vendido Asqueroso Tío mierda Vale Eh Por aquí Por aquí para la posición en la que estamos buscando Era Dani La otra opción ¿No? Me lo voy a llevar Convocar para Irlanda Eh Y el portero Lo siento por otro portero Que se lo merecía más Pero bueno Aquí hay un poquito de chanchullo Y es lo que hay ¿Sabes? En plan Era Rose creo ¿No? Sí Rose lo siento amigo Pero Eh Te vas Me da pena Pero es que Viene genial ¿Sabes? Tiene carita y todo O sea quiero decir Allá ha hecho Allá ha hecho Hola Gap Siempre te veo en Youtube Y es la primera vez aquí Muy buena toda tu serie Chino Muchas muchas gracias tío Me alegra que te guste el contenido Ah Como pise Irlanda se entera Hice por ahí Silitas ¿Eh? No jugar a Inglaterra este Que se venga para aquí Hice Ricky Debería venirse Pero se ve que Pues está un poco rayado ¿No? Lo intentaremos igualmente Si Pues con suerte lo podemos traer Pues de una ¿No? Que por cierto por aquí Me gustaría yo creo que quitarme Quitarme uno de los delanteros Igual me quito a Rishi ¿Eh? Porque tengo dos centrales Este que también puede ser central Va por banda derecha Uno de los centrales de arriba También puede ser banda derecha Este por izquierda Y en principio El que me sobra quizá es este Stoughton Así que creo que Stoughton Me lo voy a quitar Y me voy a traer Otro media punto ofensivo Para tener tres opciones ahí ¿Sabes? Selección nacional Quitar Vale Y me vengo a Ogeo Jugadores Y el método Woodward Sería pues con Este del Arsenal No tiene muy buena pinta este A ver Brandon Tiene por lo menos un poquito más de Bueno Brandon juega donde tú le pongas Brandon es de loco Me voy a traer a Brandon De una Además está en el Sandrock Un equipo ahí humilde De Irlanda Joder Convocamos Convocamos Brandon de Sigridito ¿No ha querido venirles el otro? Pues Brandon Para cagar Y le hacemos una bestia Brandon El tirón El tirón Vale y ahora en principio Uno o dos delanteros Me sobra un poco En verdad creo que me iba a quitar Uno o dos delanteros Y iba a buscarme otro centrocampista Porque no tenía cambio como tal De centrocampistas tampoco Y delanteros tenía demasiado Yo también me fui a la de sub-21 Después del club de Alexandra Y me echaron Dice por ahí Bernard Ese es como Grealish Que prefirió esperar a Inglaterra Y ahora Stop ahí Dice por ahí Silitas La primera serie de Femi Con selecciones Se vino Cuidado Vale pues vamos a ver Cuando no tenemos pausa De hecho voy a regresar ya Que me interesa hacer gestiones Reunión de Ojeo Ojo El de Oafemi Este me suena que flipas 20 años Delantero presionante Este es muy bueno O Oafemi Este es otro que seguramente Se querrá ir con Con otra gente Yo intento llevármelo A ver selección Convocar Ah ya me lo puedo llevar Incluso a Oafemi Hombre Oafemi me suena O Oafemi me suenas Me suenas Me podría quitar Uno de los delanteros Estos que tengo matados Creo que era este Este era más malo Que el casi de este fuera Aunque me gustaría ver Si quiere venir Oafemi Yo creo que me lo llevo Oafemi Es bueno Selección nacional Vamos a ver Convocar Vale avanzamos Y supongo que ya estará convocado Vamos a regresar A ver Vale me vengo a la táctica Y ya tengo aquí a Oafemi Vale pues me llevo a Kasady Y lo mando a tomar por culo Selección Quitamos A Kasady Crack Vale y ahora me llevo aquí A Dani Le metemos por aquí Tenemos aquí a Jinadu Tenemos aquí a Al chaval este Que juega en todos lados Tenemos aquí otro delantero Y me iba a quitar otro delantero más Me iba a quitar otro delantero más Y me iba a meter a Oafemi Por aquí titular Vale Entonces tenemos a Skully Y a Loco Era Loco este el que me iba a quitar O como lo voy a quitar Y me voy a traer en su lugar Selección Quitar Ahí está Y me voy a traer por aquí Tenemos un tío Vale 140.000 No voy ni a entrar A ver como es O sea No hay duda Pedir que representa al país ¡Vamos ahí Clark! ¡Joder! ¡Titánico! Vale Le convocamos Y ya en principio Está aquí el tío ¿No? Ahí está Es este ¿No? No Este es Skully Joder Ahí está Jack Clark Jack Clark Me suenas ¿Eh? Me suenas y vas a triunfar aquí ¿Eh? Ya te lo digo Vale Y tenemos ahí ya todo perfecto Tenemos dos centrales suplentes Banda derecha e izquierda Tenemos dos centros de ampistas Un media punto Y un delantero Y dos suplentes Un portero reserva Un centros de ampista Que te juega donde tú quieras Y Skully Que es el delantero reserva Yo creo que se nos queda La plantilla Espectacular O sea De loco De loco ¿Eh? Pero le queda increíble Podría quitarme a Ginado Pero joder Es Ginado ¿No? Es Yo creo que es el emblema ¿No? A el 12 de España Bienvenido Ahora es por el polo Seguimos chavales Es la gacela de Irlanda Dicen por ahí Estuvo en el Kidi En serio Que contra Portugal Primero prueba Primera prueba real Sí Se viene ahora ya un partido En condiciones ¿Eh? Ya veis que va avanzando Esto bastante rápido En realidad Porque al estar en selecciones Como tal Tampoco hay mucho parón En cuanto pues a ojeos Y historias ¿No? No nos están mareando Prácticamente es Ir a tiro hecho Como quien dice ¿No? Así que bueno 10 días Demos partido contra Contra Portugal Sub-21 Estamos ya pues Finales de septiembre ¿No? Ahí está Estaba lesiones Y plenas condiciones Para Irlanda Sub-21 No hay nadie lesionado Todos están perfectos Magnífico Eso también puede cambiar ¿No? Puede ocurrir que Que haya alguna lesión Y tengamos que llamar a otro ¿No? Plantilla por decidirse Pues ya está Confirmamos ¿No? No puede tener ningún jugador De más de 21 Actualmente ninguno Debe haber al menos 3 porteros Convocados en el partido Hay que tener 3 ¿Eh? Hay que tener 3 ¿Eh? La plantilla puede tener Más de 23 jugadores Oh Puedo meter un jugador más ¿Eh? Puedo meter un jugador más Igual mete un delantero entonces ¿Eh? Igual mete un delantero entonces Porque solo tenemos un delantero Y oye Puede haber alguna lesión O algo Y a lo mejor puede entrar Ahí un delantero ¿Eh? Joder Y el Connolly este Y este Connolly ¿Por qué no está con nosotros? Vale un millón y pico 8 millones ¿Vale? A ver El que era El seleccionador Era un mierdas ¿Eh? El que estabais seleccionando No tenía ni puñetera idea O sea Vamos a ver Si va al 8 millones Convócalo Convócalo Ya ¿Eh? Voy a revisar ¿Eh? Mazón vale 195.000 A ver en táctica Un poquito cuánto valen Mis colegas Sale el valor por aquí 800.000 Ya me lo imaginaba Yo si también tenía que ser bueno Un millón y pico Vale ya por ahí Parece que no hay tanta carencia ¿No? Vale y en las bandas A ver ojeo Jugadores La banda izquierda Uno de doscientos y pico Sin más Banda derecha 31 A ver la banda izquierda Igual sí ¿No? El Sirkin este Sirkin tiene Joder Dennis Sirkin me suena de De siños ¿Os acordáis? Que creo que le fichó El El Millán ¿Eh? Eduardo bienvenido Ahora por el follow Sirkin igual tiene buena pinta ¿Eh? Sirkin está valorado en En Doscientos y cinco mil Y por la banda izquierda Tenemos a O'Connor Que justamente vale eso Y de suplente de O'Connor Está Will Ferrey Que realmente Will Ferrey No tiene ni puñetera idea De jugar ahí Es más extremo Normalmente me podía quitar a Will Ferrey Y convocarme al otro Que es lo que voy a hacer ¿Eh? Ah Quitar de la sub-21 Y me convoco al chaval Ah Ojeo Jugadores Ahí es del Tottenham Para que Para que parro de este contexto Joder Vale Le convocamos Vale Venga la táctica Y lo tenemos por aquí ¿No? Ahí está Sirkin Perfecto Y aquí está Aaron Connolly Aaron Connolly puede ser Puede ser Dios Si quiere Menuda bestia Yoba Femi Menudos delanteros Tenemos ¿No? Que barbaridad Hay overbooking aquí Que flipas Vale Y está perfecto Y está perfecto Me tengo para acá Confirmamos plantilla Y que tiemble Portugal Que se lían ocho días ¿Eh? Joder Sin nada Una razón por la que Disfruto al respirar Dice por ahí Angelito ¿Eh? ¿Qué pasa David? Bienvenidísimo No es nada malo el equipo Pensé que iba a ser peor No está nada mal Tampoco os calentéis en exceso Que Portugal Cuidado Pero no está mal El anterior seleccionador No sabía darle al botón De ordenar por valor El anterior seleccionador Era bobísimo El hombre ese Era bobísimo ¿Qué he señalado Los delanteros de Irlanda? De delanteros te quejarás ¿Eh? Tenemos delanteros de Dios ¿Eh? Vale La delantera es increíble O sea No sé qué poner No sé qué poner De verdad te lo digo ¿Eh? No sé qué poner ¿Roco qué dice? Estoy pensando Estoy thinking about Thinking about En Quitar al interior Al interior mixto de apoyo Meter un organizador adelantado ahí Y Eh O un pivoto organizador Calla ¿Eh? Que estoy pensando Ah es que es demasiado arriesgado Y poner tres delanteros Dos segundos delanteros Y un delantero Es que tenemos arriba Tanto gol tío Que podría ser de loco eso ¿No? ¿O qué? Dos segundos delanteros Y un delantero centro ¿Sabes? Es que tienen un nivelazo ahí arriba Que flipas ¿No? Tengo que ver también Por cierto El nivel de De otro organizador Que hemos traído Para ver un poquito Si le podemos sacar hueco o no Jason Knight Jason Knight Que vale 3,4 millones Y este Jason Loco Holy fucking Molly tío Vamos a ojearlo un poquito más No me deja ojear tío A ver Le tengo que decir Que representa al país ¿No? Ah pues no Directamente ya está con Ya está por aquí ¿Y por qué no puedo Selección nacional Añadir? Vale Está directamente ya por ahí ¿No? Bueno pues lo acepto Es buenísimo este tío ¿Eh? Madre mía Es que hay un nivel Que flipas ¿Eh? Cuidado con Irlanda Miedo me da Portugal Pero Pero en Irlanda Hay cositis ¿Eh? En Irlanda Hay cositis que flipas ¿Eh? Vamos a ir avanzando chavales Que se viene Y todos son unos críos de Dios ¿Eh? Hombre Es tontería ¿No? Juega una 4-2-4 Así pones a todos los delanteros ¿Eh? No lo veo Oriol No lo veo Pero una 4-3-3 podría ser Una 4-3-3 podría ser ¿Eh? Se podría reformular E intentar poner algo así Rollo dos delanteros aquí Puedo probarlo ¿Eh? Puedo coger esta Y ¿Cómo la paso por el otro lado? A ver por aquí Eh Copiar Vale me copio esta Y lo que haría sería Meter a este como pivot Organizador de apoyo Organizador levantado Y a este le metería como Recuperador de apoyo Lo cambiamos tal que así Y a este lo subiría aquí arriba Y pondría Delantero avanzado de ataque Segundo delantero de apoyo Podría ser otra opción esta táctica ¿Eh? Podría ser otra opción esta táctica ¿Eh? Pero bueno de momento me voy a quedar con Me voy a quedar con esta ¿Vale? Oye ¿Y aquí por qué me falta un jugador? No me jodas Que me han robado un jugador Bueno voy a meter por ahí a Clark Pero me han robado un jugador ¿Puede ser? O sea ¿Me confirmáis que me han robado un jugador? Creo ¿Eh? Creo que me han robado un jugador ¿Eh? Sí, tiene toda la pinta de que le ha convocado a la absoluta No sé quién es No sé quién es ¿Eh? Bueno me puedo ir a calendario Me puedo ir contra Contra este equipo Y ver quién era el jugador que teníamos ¿No? Molumbi Molumbi Fichaje Contrato Igual se lo han llevado ¿No? Ah, tiene 21 años ya Tiene 21 años ya Igual no puede por la edad ¿No? Igual es por la edad ¿No? Igual es por el tema de la edad Joder, Molumbi era un tema ¿Eh? Vamos a notar ahí la baja de Molumbi Que flipas ¿Eh? Pero bueno Me han metido a Clark Hay que haga lo que pueda ¿Sabes? Pero de Molumbi Telita ¿Eh? Viajar a este como todo campista Y este creo que interior puede ir bien ¿No? Más o menos Más o menos Pero bueno iremos viendo Iremos viendo ¿Eh? O a Femi por Kilkenny Y luego pones la 4-3-3 De momento voy a ir con esta táctica ¿Vale? Que ya la hemos probado Y va pillando un poquito más familiaridad el equipo Y luego la otra opción podría ser esta Podría ser esta Y sería la opción pues eso Dejar aquí a Ida como delantero centro de avance Y dejar a Parrot como segundo delantero junto a Ida Que Parrot de segundo Pues bueno Parrot te juega lo que tú quieras que te juegue Básicamente ¿Eh? Pero bueno de entrada voy a jugar con esta táctica Que es la principal Y lo dicho En principio Dani Dani era el otro que hemos traído Aquí está Dani Que tiene dos estrellitas Un poquito mejor ahí que el otro Que Kilkenny Un poquito mejor que Kilkenny Vamos a convocar ahí a Dani A ver que tal Además que está ahí en una posición natural para él Y probaremos a ver que tal ¿Vale? En principio voy a ir así ¿Vale? Pero joder La baja del otro Se ha notado ¿Eh? Comienza la misión sub-21 Atribución del estado de lesiones La baja del otro se ha notado Y lo peor es que no te la avisan Tío Te podrían decir Un jugador ha dejado la convocatoria Porque ya no tiene la edad O porque lo ha convocado la absoluta O algo así ¿Sabes? Te lo podrían confirmar ¿No? Cuando llegue invierno Mejor es el título Deja el trabajo Y dice por ahí Ya veremos Ya veremos cuando la dejamos Chicos de momento vamos bien por ahora ¿No? Informe meteorológico Y no se teme a... ¿Qué lejera? El jugador de Irlanda Se ha mostrado bastante optimista Ante el partido de la selección Ante Portugal No le tienen miedo ¿No? Bueno Veremos 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 a ver qué pasa ¿No? Vale pues convocamos de momento Este equipo señores Vamos a darle caña Jugamos el partido Y es por así decirlo La primera La primera cita de verdad Digamos ¿No? Tras Lichstein y Moldavia ¿No? Portugal sub-21 Frente a Irlanda Sub-21 Llevan a Diego Costa Que es muy buen portero Dalot Joder ¿Eh? ¿Quién más hay por ahí que igual? Hedson Fernández También es muy bueno Rafael Leao Fabio Silva Trincado de suplente Chaval Felipe Soares Joder ¿Eh? Joder el equipo de Portugal Cuidado ¿Eh? Vamos a por ello chavales Con garra Con ilusión Con entrega Jugamos en su estadio Parece o algo así ¿No? Creo ¿No? Balón de Diego Costa La pelota larga arriba Ahí estaba Leao Que la baja escuro de Fabio Vieira Venga esa grada animando Leao que la maneja Y filtra para Fabio Silva De controla Ahí sale del área De Irlanda Es Méndez el que encara Va el 3 Se mete hasta el fondo Le cerramos Buena entrada de McNamara Y penalti Ya están robando Ya están robando Ya están robando Si es que es así Joder Si es que es así Siempre igual Siempre igual Pero que mandaron La selección absoluta O que es Que es un equipazo Que flipas Va Fabio Vieira Se estira al portero Pero no llega Minuto 2 Y nos meten Un gol de penalti Bueno Pues ahí está La robada La robada Si no fuera por robos Pues otro gallo cantaría Es lo que hay Es lo que hay Lo ha fichado el Barça Y casi titularísimo No, no Si es que Portugal Ya os digo Miedo me da Porque solo hay que ver La absoluta El nivel que tiene Y son todos jovencísimos Pues algún iba a estar Por aquí seguro Dale Hayes Ahí está jugando Para McNamara El 2 Que filtra bien Buscando ahí a Mandroid Leite que cierra Y es Doyle El que intenta recuperar Aunque no lo consigue Fabio Silva Que la maneja El 9 por dentro Buscando a Getson Se equivocan la entrega Mandroid que recupera Y es cuero de Doyle Ahí está el 11 por dentro Buscando a Clark Romario cierra Cuero de Fabio Silva Jugando para Getson Getson Fernández Que filtra al 9 Ahí va a llegar Fabio Silva Que puede buscar El segundo del partido Bien o sí Que tapa Y creo que saque de portería El gallo diría Kikiriki Pero ahora canta Cocoroco Dice para el Kioyo Árbitro rata Me incorporo ahora Luego veré todo Desde el principio Dale Sergio Nuna Méndez Es la hostia En este FM Sí, sí Tienen un plantel Que es de locura Voy a animarles un poquito A ver qué tal Ahí les animamos Y eso Pero no hemos tirado todavía No hemos tirado todavía Señores Fabio Vieira Que la cuelga Leite El portero tapa Y es saque de esquina De nuevo Madre Qué sufrir chaval Qué sufrir loco Ahí estamos animándoles Voy a hacer un cambio Seguramente la segunda parte Fabio la cuelga Es ahora Florentino El que la va a ganar Ahí está con ella El 6 de Portugal Tapamos con Coventry Balón arriba Pelotazo en largo Y voy a variar esto un poquito Vamos a poner un estilo ya Más Más cauto Vamos a jugar un poco Cambiando el estilo El ritmo me gusta Como está y tal Pero quizá Pues Vamos a apretar presión Un poquito menos Y salir más al contragolpe Vamos a dejar esto Un poquito más Y voy a poner a este Como presionante En lugar de eso Vamos a ponerle como delantero Delantero avanzado de ataque Que las pille Y trate de correr A ver qué puede hacer Más tuercillo Bienvenido Ahí está Leao Que la centra O'Connor Que la rechace Y la bola larga Que pilla Leite Peleando chavales En este clasificatorio Para la Eurocopa Sub-21 Florentino atrás Con Leite La bola a la izquierda Va a recibir Méndez Ahí está conectando Esa bola El equipo de Portugal Que de momento Reina este partido Domina Con relativa comodidad Aunque iría 0-0 Si no fuera Por los regalitos Del árbitro Da lo de la derecha Igual del United Llega hasta la línea de fondo Conor le cierra Y es corner Para los supuestamente locales Virme la táctica Y a decir por aquí A Oshí Que relaja un poquito Que hay mucho partido Por delante Y no queremos que le saquen Tarjeta roja Los dos centrales Están ahí un poquito apurados Y algo ha pasado Algo ha pasado por ahí Al es corner de nuevo Madre mía Uno medes es la bomba De lateral izquierdo Normal sufrir con estos monstruos Demasiado estamos haciendo Yo creo Demasiado estamos haciendo Con el plantel de Portugal Por lo menos un 0-0 Y yo te digo que Que sería para mí Una victoria Pasa que bueno Nos han metido un gol Y es lo que hay Pero joder Ojalá pudiéramos empatar Cebio Virail ahora Llega Leao Que la remataba Florentino fuera Nada, nada, nada Esto es una locura Este partido Creo que es una locura O sea Sin sentido Estaba la luz Del modo carrera del Betis Exacto Por aquí ando poniendo A punto el FC21 Para empezar a vaciarse A viciarse más tarde Supongo A tope, a tope Ojito Leao Arriba Es que Leao tío Es que Leao tío Mucha traya O sea Yo flipo con Irlanda Y madre mía Si fuera a entrar de Portugal Joder Ni te cuento ya Aún así A decirles que No creo ninguno de vosotros Hayan jugado al verdadero nivel De la primera parte Compensado a la segunda Vamos a pedirles un poquito más Han pasado un poco de mí Pasan del tema Pero vamos a intentar exigirles Un poquito más A ver si suerte Tenemos córner Cuidado O'Connor que la mete Con rosquita a la olla La lían parda Uy madre mía Nos han metido un propio de milagro Venga vamos a animarles un poquito más Va a ver si la cosa cambia En la segunda parte Confiemos joder Balón de Diego Costa Ahí va el pelotazo Que consigue ganar Fabio Silva en la medular Bien ahí el subcapitán McNamara Que la roba el 2 Por dentro para Doyle Ahí está el 11 A ver que inventa Irlanda Doyle que trata de De sacar ahí Jugado individual Y le sale bien Mandroid Para Doyle de nuevo Aguanta Doyle La juega hacia Parrot Ahí la combina Hacia Coventry Toca y toca Irlanda Pelotazo largo Que Dalot Consigue rechatar Y escuero Deleado Que se va de la presión Valdez Tapa el portero Vale chicos Mandroid no está Así que voy a aplicar La táctica 2 Pero la voy a hacer aquí Directamente ¿Vale? Porque quiero que se mantenga Las cosas como la tenemos puesta Parrot aquí colocado Que en realidad No se quieren más rápido Los dos 15-15 13-3 Voy a dejar a Parrot de arriba Y voy a meter por aquí A una de las balas Porque este es más 15-14 17-17 Madre mía Femi va volando Este no será zurdo ¿No? Pierna derecha Y solo pierna derecha Pues lo dejamos tal que así Confío Confirmo Metemos más carne En el asador Metemos a un Delantero Vamos a ver ahora Si la cosa mejora un poquito Vamos a seguir por aquí Animándoles Ahora cuando podamos En el momento no hemos podido Ni siquiera tirar a portería todavía 20 disparos en el total de Portugal Balón colgado de Conor La saca otra vez la defensa Dalot que la prolonga Y escuero Que va a dominar Magnamara Peleando Irlanda Buscando el gol En el primer tiro O Conor que la tiene Va al 3 La cuelga Leite Que la rechaza brutal Madre mía Los despejes también de la defensa Portugal son soberbios Tío No hay ni un error Y mira ese balón Tío Mira ese balón Loco Mira ese balón Vamos portero Ahí está Joder No se puede Hombre se puede Es el lado de Jesús Conor y está chetado Juan sin extremos Correcto Sergio Fabio Vieira Que la cuelga La olla al salto Viendo así Que la rechaza La bola Que se va a medio perder Hedson que No consigue llegar Viene Ova Femi Que la recupera Y está la bala Pero cuidado Errores ahí atrás De Irlanda Genera una recuperación De Portugal Florentino para Hedson Toca y toca En los locales El 7 para Fabio Vieira La bola a Méndez Ahí va el lateral Zurdo Atrás con Fabio De nuevo Méndez Le presiona Magnamara Méndez la cuelga Leao Y el gol Mucho hemos aguantado Mucho hemos aguantado Chavales Y a poner positivo Ahora Por intentar Yo que sé Pelear un poco más Pero Joder Joder con Portugal Creo que Candidata a ganar La Eurocopa Me parece a mí Pero bueno Oye una final Yo lo veo Madre mía O'Connor con ella Ahí va En la lateral Avanza ahí En la izquierda Le cierra Romario Que recupera Y cuero Deleao Bien ahí La recuperación De Bafemi Bien ahí Cedido el 21 A la izquierda Para O'Connor La mueve el carrelero A ver el 3 La filtra Nada Directamente al portero Voy a seguir animándoles Ahora veremos algún cambio más Hemos hecho solo uno Durante el partido Partido realmente Durísimo Tío Durísimo No duro Durísimo Clark Que partía como Suplente Pero que con la salida Del que antes era titular Se cuenta Con él como titular Y llega el gol De Parrot Ahí está Dale Parrot Dale Joder Se puede Vamos a ver Que al primero de Irlanda Joder Ahí está Mi chavales Vale 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 Venga va Va No hay cambios Aquí a morir Primer tiro Primer gol Ahí está Joder Si no se hubieran robado En el penalti en contra Otro gallo cantaría Minuto 70 Ahí está Dalot Para Fabio Silva La controla Y la La juega para el otro Fabio del Portugal Vieira Ahí está Silva El 9 En la derecha Atrasa para Romario Que recibe otra vez Con la banda derecha Buscando a Dalot De United Valdos con fuerza Y hasta el fondo La filtra para Fabio Loca el portero Vamos chicos Vamos chicos Vamos Y a hacer un cambio Y a poner por aquí En vez de centro en pista Aquí me falta alguien Que organice Las cosas como son No sé si este iría Más o menos Y a poner a este hombre Como Como un centro en pista Más de apoyo Y por aquí A meterlo aquí Por Clark Ahí está En realidad Clark Era más defensivo también Bueno ahí está Más o menos Vamos a dar charla Confío Confirmo ¿Qué ha pasado tío? ¿Qué ha pasado? Deja de pitar ya Arbitro Mentiroso Ambustero Rata Arbitro ¿Cómo? ¿Qué dices tío? Otro penalti tío Otro penalti tío No puedo hacer nada más Ya No puedo hacer nada más Ya Dos penalti Vamos ahí Las fullerías salen Arbitro Las fullerías salen Vamos chicos Vamos Ahí estaba Zuno Tocando para Oshí La bola larga Hay que soñar con el empate Se puede joder Con el con ella Ahí la mueve el medio centro Este para O'Connor Recibe el 3 Dejamos un poquito de apoyo Ahora en las bandas Para meter un poquito más de ataque por dentro A ver si hay suerte Que viene O'Connor Que la filtra Va a llegar Va a llegar Y da Gol, 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 gol Ahí está Joder Ahí está 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 Coño Dos tiros, dos goles Dos huevos ahí Eso es Estabilado Vamos Vamos, 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 vamos Eso es Eso es Elogiamos Que están jugando de 10 Joder Ahí está mi equipo Dando la cara Joder Dando la cara Robarán Dos penaltis ahí Pero nosotros empatamos Pelotazo largo Ahí está Felipe La gana O'Connor Balón largo también de O'Connor Que la sabe mandar Muy lejos Es directamente posesión para Diego Costa Ahí la juega la medular Braganza que la cambia a la derecha Dalot que recibe Ahí está el 2 que encara Valde United Le tratamos de tapar como podemos Sigue a Dalot hasta el fondo La filtra Cuidado con Braganza Nada, nada Se va, se va, se va Robadla chicos Robadla Cuidado Esa le hago No me jodas tío Que habéis tenido todo el mundo Todo el tiempo del mundo tío Me vengo arriba Este partido lo ganamos Me cago en la leche Que si lo ganamos Están jugando apenas por las bandas ellos Voy a subir a este hombre Voy a subir a este hombre Y le voy a poner aquí como centro de pista Recuperador de apoyo Y es que ya no me queda prácticamente casi nada A ver si con suerte cae un gol más tío Pero joder Es que demasiado estamos haciendo en este partido Méndez en la derecha Ahí está el lateral Llegó hasta el fondo Directamente la pierde Y los centros ahí están siendo colgados también Me gusta, me gusta en general como estamos yendo tío El ritmo igual un poquito más rápido A ver si podemos sorprender en alguna Eso sí, el que la mete en larga buscando a Connell Ahí recibe de nuevo el centro de pista Avanza con todo El 18 de Irlanda sub-21 Sigue Connell con fuerza a la izquierda La cuelga y da No llega por poquito Fabio Vieira la domina Y arma el contragolpe ahora la réplica para Portugal Leao Que creo que ya ha metido un par de goles Ahí va con todo el delantero la pone a Fabio Tapa la defensa al rebote ¡Fuera! Venga chicos, se puede, hombre, se puede Confianza Hemos metido dos goles a Portugal Y ellos tres goles con dos penaltis Cuidado, eh Cuidado, eh Que nos den un penalti, hombre Que nos den un penalti Collins arriba No llega a Ovafemi Ahí está Connell Connell que mete el pelotazo a largo Buscando a Troy Parrot Que se va a meter Va al 10 ¡Mano, mano! ¡Tapa el portero! ¡Vamos, Parrot de mi vida! Hubiera sido la leche ya Tres tiros, tres goles Ya se cae el estadio, ¿sabes? Ahí va Connell Que la mete a la olla al salto Directamente a Diego Costa Se hace con ella el portero de Portugal Vamos a intentar volver a desanimar Y a ver si cae la última, tío Doyle está reventado, tío Voy a meter por ahí a Kilkenny Es lo que me queda ya por meter realmente Voy a poner aquí a Coventry Organizando un poquito más en la derecha También tenemos reventado a Conor Voy a meter por ahí a... A Dennis Zirkin Y creo que ya no me quedan cambios, eh Voy a meter un cambio más Voy a meter un cambio más Voy a quitar a Collins Y no sé a quién meter, tío Es que a esta gente todavía no me los conozco demasiado bien, tío No quiero cambiarle en realidad, eh Pero es que está muy cansado, sí Voy a meter a... Voy a meter a Masterson, tío Que es central puro, creo, eh Confirmamos Todos los cambios hechos, señores Cinco para el final Tenemos jugadita Ahí está Portugal La tiene Dalot A ver qué inventa la juega En corto Fabio que la consigue bajar Felipe la cuelga Fabio Y el gol, tío Qué gol más feo este, eh 4-2 Hemos dado la cara, chavales Pero no se ha podido sacar más, eh Entre Fabio y Leao Ya tienen más valor que todo el equipo Tal cual, tal cual Si es que Portugal sub-21 es una locura Yo espero que crezcan rapidito esa gente Fíjate, tío Demasiado hemos hecho, eh Demasiado hemos hecho Con dos ocasiones de mierda que hemos tenido, eh Voy a decirles que no puedo culparles, joder Que han dado la cara Que han hecho lo que han podido Que es que mucha tralla, eh Que es que es mucha tralla, tío Pero bueno, ahí está, joder Nos colocamos de momento terceros de grupo Ahí lo veis Suiza está por delante Que Suiza también Yo creo que puede dar guerra, eh Cuando juguemos contra ellos, eh Ahí está un poquito la información De, pues, esta selección Que lo ha intentado Ha peleado Pero no ha sido posible, joder Hemos dado la cara Pero no ha habido forma, ¿no? Y Suiza vendría pronto, eh Vendría en brevas Siguiente partido contra ellos, eh Buen papel Yo creo que hemos hecho lo que hemos podido, tío Además llegó la baja esta Del centro de la pista También Que ni siquiera nos esperamos En fin Yo creo que hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Mark Travers Buen portero también este 21 años ya, eh 21 años ya, eh Eran Que hubieran nacido Después de Del 97 O algo así Era No me acuerdo muy bien, ¿no? Pero bueno El Mark Travers este, eh Pero bueno De momento me quedo con el portero que tenemos Que creo que también tiene un nivelazo Brutal, ¿no? A ver Bazuno está ahí Tiene 3 El Mark igual Es un poquito mejor Bueno, tenemos ahí la preselección de momento O sea que tampoco hay que rayarse, ¿no? Y por aquí nos hablan de Jason Knight Que también me gusta bastante Que también le tenemos por ahí la preselección Que en principio Para la próxima convocatoria Pues ya miraríamos a ver Cómo la haríamos, ¿no? Familia Por aquí vamos a ir parando Espero que os haya gustado El primer Digamos Directo oficial, ¿no? O vídeo oficial De Irlanda Pues el primero prácticamente Lo que hicimos es seleccionar equipo Y ya está Hemos visto un poquito más de a fondo La plantilla Hemos probado Dos tácticas Hemos visto un poquito Cómo va el dibujo y demás Hemos ganado nuestros primeros partidos También hemos luchado de verdad Contra Portugal Y hemos aprendido a perder Veremos a ver cómo avanza esta Irlanda Sub-21 Que pinta bien Me está gustando bastante La verdad Esta sensación Está bastante chulo El hecho de convocar chavalitos Probarlo Lidiar un poquito con las subidas Y bajadas de la absoluta Y demás Mola, mola Habrá que ir viendo cómo progresa la cosa Pero contento por el momento En esta segunda serie De este reto extremo Un like, comentario Ahora por el apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Chao!